El expresidente de Brasil, Michel Temer, fue arrestado por la Policía Federal de Sao Paulo en el marco de la Operación Lava Yato, la más grande en la historia del país que destapó desde hace cinco años una red de corrupción. El arresto de Temer, el segundo por corrupción en el país después de Luis Inacio Lula da Silva, fue ordenado por el juez federal de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, quien también solicitó la detención del exministro Wellington Moreira Franco. El exmandatario es objeto de diferentes investigaciones de corrupción en el marco de la Operación Lava Yato, solo que el Congreso se había negado a autorizar los procedimientos y las causas en su contra dependían de que perdiera el fuero privilegiado al salir del Palacio de Panalto, reportó la prensa local. Al dejar la presidencia el pasado 1 de enero, Temer perdió el fuero y quedó expuesto a la justicia, lo que aceleró su arresto este martes en Sao Paulo. Lava Yato es la operación más grande de Brasil que se hizo pública en marzo de 2014, con el objetivo de investigar un esquema de lavado de dinero sospechoso de mover más de 2.640 millones de dólares y en el que está implicado la petrolera estatal Petrobras. Entre los implicados figuran exministros, exdiputados, exgobernadores y ahora con Temer, tres expresidentes. Lula da Silva enfrenta cargos en prisión, mientras Dilma Rousseff fue detenida en agosto de 2006, cuando Temer asumió la presidencia. Notimex